hoy estamos con alejandro porque me llamo a alejandro y se repite otra vez a alejandro alejandro mi hermano venga acá de que parte de santa parte usted de la 30 en el pasado que le diría a su yo de hace cinco años por ella Mi hermano, usted ha tenido novia? Claro. Usted sabe cual es la pregunta que le voy a tirar, no? Dale, dale. Que le diría a usted a su ex si la tuviese aquí al premio? Nada, es que vaya con una mierda. Mentirosa que no te quieren, carón. Cierta, Madre. Madre, y esa embrieta que te quitaba la plata de domicilio? No, no, nada. Yo si creo. El gacho, primo, el gacho. Es el que manda ahora. Mi hermano, venga, que usted tiene algún talento que nos quiera enseñar a todos los que estamos aquí reunidos. No se le baila. No, no, no se le baila. No, no se le baila. Entrega lo tuyo para mí. Entrega. Entrega. Entrega lo que tengas oculto. Marito, donde vamos? Para adelante. Mi hermano, venga acá. De tanto. Que tan cierto es que este barrio es Jodón? Cuantas veces están atracados? El es el que atracado. El es el que atracado. Mira, lo ve. Revísenlo, revísenlo. Se conoce, mira, un cubano. Esto se lo robó ayer. Verdad. Manito, entonces, manito. Y es parlante. Ay, hermano, de terrorista. ¿Sabes qué? ¿Qué haces tú? No vas a improvisar, manito. No, nada. ¿Sabes qué haces tú por la vida? Mente Perico. ¿Trabajaste? Se hablaba domicilio. ¿Para? Se hablaba domicilio tarde. Vamos para adelante, mi hermano. Con razón, mi abuela quedó ayer esperando. Ronnie, siguiente. Hey Ronnie.